Lo que vimos no es broma, lo veo muy complicado. Russell y yo analizamos mi próxima posible inversión. Blue Ribbon Automotive, de Bakersfield, California, solo hacen mediciones de smog, pero tras ver el lugar y conocer a Mike, no estoy muy seguro de rescatarlos. Sin su ayuda, la realidad es que esto se va a hundir. Perdería todo. Lo más grande es ese medidor de smog. ¿Cuánto cuesta? Unos 30 mil dólares. Y además el lugar es complicado por la cantidad de talleres que hacen lo mismo. Tú lo dijiste y ni siquiera supe cuál edificio era. Es indudable que aquí hay mucha competencia y que aquí faltan herramientas. Por eso habría que invertir mucha plata para asegurarles el éxito. Pero también veo que Mike tiene voluntad y quiere trabajar. Y si agregan reparación de cajas y alineación, si dejan de mandar eso a otro taller, le multiplicarían mucho los ingresos. Por supuesto. La ubicación es buena y parece que tiene gente apta para trabajar. Ok. Vamos a decirle qué pensamos. Esto no va a ser sencillo. Nada. A ver qué dice. Volvimos. Necesito hablar contigo. De acuerdo. Bien. Estuve hablando con Raz y nos parece que tienes un buen taller. ¿Esto se puede salvar? Hay que ver si estás dispuesto porque asociarse conmigo es duro. Mi preocupación es que no estás trabajando como antes debido a tu lesión. Y por eso creo que no deberías trabajar más en ningún auto. Sé que la mecánica te apasiona, pero resultaría más valioso que hicieras otra cosa. Fue una patada. Raz y yo hablamos de poner $175,000 más tiempo y contactos para remodelar esto. Herramientas, elevadores, dinamómetro, orden pintura, sacar la mayoría de las cosas, darle más comodidad al cliente y hacerlo más atractivo por fuera. Y esto funciona así. Yo pongo la plata, pero ahora soy tu jefe. Asusta pensar que llegue alguien de afuera, tenga interés en mi taller y diga que las cosas se van a hacer como él quiere. Y que si no, me puedo... Bueno, mis alternativas son... muy pocas. Entiendo. Si estás dispuesto a invertir en mí, voy a hacer lo necesario para que esto pueda funcionar. Voy a hacer lo que diga Richard porque es hora de escuchar los consejos de alguna persona. Esto se confirma. Con un apretón de manos, como en Texas. Muy bien. Voy a rescatar esto, pero antes voy a avisar a los empleados que tienen un nuevo jefe. Richard quiere cambiar nuestra manera de trabajar y quizá necesitemos eso. Corrijo sin quizá es lo que necesito. Alguien que me enseñe la manera correcta de hacer las cosas y creo que Richard Rowling sabe lo que hace. Bajar la cabeza y no quejarse. Bueno, está bien. Bien, muchachos. Por favor, acérquense. Viene mi parte preferida. Decirle a los empleados que Mike les puso un mono en la espalda, por así decirlo. La cosa es bastante sencilla. El jefe soy yo hasta recuperar mi inversión. Hay que sacar todo lo que está aquí. Si tienen algo de ustedes, fotos en la pared, ese tipo de cosas, sáquenlas hasta que reabramos. Porque voy a tirar a la basura todo lo que hay aquí. Me pareció un poco abrumadora la idea de que Richard se metiera en el taller. Me dio miedo, pero tengo la esperanza de que nos ayude con el taller y podamos empezar a ganar plata. Mike aceptó. Espero que ustedes también. Y tenemos mucho por hacer. ¿Están contentos? Sí, creo que... Agradezcanle el hombre vino de Texas a rescatarnos. Te quiero de este lado de la línea. Sí, ahora manda a Richard. Mike es un empleado más. Exacto. Están muy tranquilos porque ven que todo es muy, muy fácil. Eso se acaba hoy. Saquen sus cosas y dentro de siete días van a quedar boquiabiertos al ver el taller. Oh, wow. ¿Está bien? Gracias. ¿Esto por hoy? Sí, listo. Será hasta mañana. Vamos a venir con Chris. Mejor que estén dispuestos a trabajar. Creo que el cambio que Richard nos quiere imponer no va a ser nada fácil. Y ninguna cosa valiosa se alcanza sin esfuerzo en la vida. Nos va a poner a trabajar. Muy bien. Bueno, te presento el taller Blue Ribbon. Esto va a poner a prueba toda tu capacidad, Chris. Cuando lo veas... Ah, mi primera reacción al ver Blue Ribbon. Lindo edificio, buenos portones en el frente y atrás, pero me espantó el desorden. Es desastroso. Él es Chris. Nos va a asesorar en cuanto a la asignación de espacios, la circulación, todo eso. Y va a trabajar con Russell cuando yo no esté. ¿Esto funciona? No. Ah. Reparan cajas, hacen alineación, cambian neumáticos, pero lo más importante es el medidor de smog. Es viejo y les va a hacer perder la licencia y es el 70% del taller. Lo peor que vi son las máquinas rotas. Entré y de inmediato supe qué hacer. Primero, hay que rediseñar la sala de espera para que el cliente se sienta cómodo. En los talleres esto no se tiene en cuenta, pero un cliente conforme recomienda el taller y eso implica más trabajo. Para el taller vamos a traer los medidores de smog más modernos para que Blue Ribbon haga pruebas y los vehículos entren y salgan lo más rápido posible. Y para cuando alguien desapruebe la inspección, vamos a equipar el taller con todo lo necesario para hacer reparaciones. Hay muchas camionetas, pero Blue Ribbon no tiene elevador para camionetas. Por eso voy a instalar uno para vehículos de hasta 7000 kilos para que Mike pueda trabajar con camionetas y otros vehículos de carga. Y si podemos hacer todo eso, aquí deberían ingresar 2 millones de dólares por año. Pero esto tiene que estar vacío para que Chris pueda traer todo lo nuevo. Y en cuanto llegue el Young King, lo voy a dejar llevarse todo. Ok. Y miren quién llegó. Young King. Bienvenido, soy Russell. Sí. Todo lo que está ahí, puedes llevártelo. Si te preguntas, ¿debería tirar esto? Tíralo, es todo basura, ¿ok? Nos vamos a llevar todo. Perfecto. Avisé que venían a llevarse la basura. Y lo que no hayan sacado del taller, va a ser reciclado o desechado. Y eso es ahora. No bromeaban, lo que quedó en el piso fue a la basura. Ni... Está bien que se lo lleven. Está asustado y yo con las manos sucias. Me preocupa que se ponga muy nervioso y tenga un pico de presión. ¿Esto es basura? No, no lo es. Recuerden que no se puede quedar nada en el piso. Ya sacamos como 3 o 4 motores, 2 cajas, montones de puertas, guardapangos, parachoques. De todo. Un carburador en el archivador. Hay basura por todos lados. Nadie quiere esto en la camioneta, ¿verdad? Lo sé, está ahí desde hace tiempo. Chris quiere ver todo despejado. Eso se puede ir. Soy un caballo en una tienda de porcelana. Aléjense, por favor. Eso se puede caer. Mike necesita sentir un poco de rigor. Entonces agarra una carretilla elevadora, levanta una carrocería que no sirve más y... ¡Al piso! ¡Rayos! ¿Me asusté? Estos tipos de... Cagan encima. Esto pasa por acomunar... Casi lloro cuando vi eso, pero... Ya es hora de cambiar, ¿no? Hay que terminar para mañana a la mañana. Y eso todavía no lo tocaron. Russell vino a hacer su trabajo. Es un... Pero reconozco que es lo que necesitamos. Está espantoso ver cómo están vaciando el taller. Desarmaron los elevadores, los artefactos de iluminación, rompieron todo. Richard no hace las cosas por la mitad. Y Chris y yo tampoco. Hacemos estragos en la vida de la gente. Todo este carro se va. Ya es tarde para empezar a pensar. Y al final, nos van a agradecer. Lograron vaciar el taller... A tiempo. Y... Ya se ve la diferencia. ¿Cómo te parece que van? Míralos. Estamos mucho mejor que antes. Y ahora que sacamos casi todo, veo que hay muchas cosas vendibles aquí. Es por eso que dediqué parte de la mañana a hacer un par de anuncios, llamar a tiendas vecinas, y vamos a ver si podemos sacar un poco de plata fácil de todo esto. Hola, busco a Chris. ¿Soy yo? Soy George, de German Dreams. George, ¿cómo estás? Bien, gracias. Me llamaste. Sí, porque encontré cosas interesantes que este tipo ni siquiera sabía que tenía. Componentes de Volkswagen, compresores, radiadores, ese motor. Todo un hallazgo. Hay cuatro cajas de porquerías, componentes, ¿quién sabe? Y además, hay dos autos. Bien. Te llamé para que vengas, mires, me hagas una oferta. A ver si hacemos algo de plata. Para el taller. ¿Quién sabe? Bueno, veamos qué tienes. ¿Tienen pensado deshacerse de esto? Deshacernos no. Vender. Hay mucho. Ok. Quisiera ver los autos que dijiste. Sí. Uno es muy extravagante. Fibra de vidrio, un kit de Bradley, años 70. Al vaciar estos talleres, a veces me da pena ver componentes que valen plata, autos que valen plata, útiles, y me gusta convertirlas en plata si es posible. En lugar de tirarlas a la basura, ¿por qué no hacerlas plata? Están tiradas aquí desde hace años, olvidadas. No quiero verlas aquí. ¿Tiene la caja? Sí, tiene la caja. Los paneles parecen secos. Las puertas están presentadas. Sí, parece el de volver al futuro. Yo también tengo un taller. Y por eso, cuando hay que negociar y tratar de recaudar plata, sé cómo manejarme. Si te gusta, te llevas al remolque. ¿De cuánto hablamos? 1,200. Me parece mucho. Lo que veo es mucho trabajo. ¿400 está bien? ¿400? Pero viejo, la caja sola cuesta 400. No van a parar de llamar. Los fans de Volkswagen van a hacer fila. No voy a aceptar 400. Lo siento mucho. Ofreció 400 dólares. Mucho menos de lo que esperaba. Así que, no hay manera.